Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta calurosa tarde vamos a hacer un versus de estos dos filtros. Uno es este Ocean Aqua OCI 500, que es un filtro que tiene un flujo de 500 litros por hora, un consumo teórico de 5 watts y un precio aproximado en Mercado Libre de 200 pesos, contra este filtro Zuni, que es un SPF 400, que también tiene un flujo de 500 litros por hora y un consumo teórico de 7 watts, con un precio también de aproximadamente 200 pesos en Mercado Libre. Ahora, lo que vamos a probar son dos filtros que tienen casi las mismas características, incluyendo el precio, pero vamos a hacerles un versus para ver cuál de los dos conviene más. Ahora, pregunta uno, ¿el tamaño importa? ¿Por qué este filtro OCI 500 es bastante más grande? Aquí lo podemos ver, contra este filtro Resun, perdón, no es cierto Zuni, Zuni, ya estoy como en este tipo de la televisión, contra este filtro Zuni SPF 400, que es más pequeño. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un filtro pequeño que sea muy eficiente o un filtro grande que tenga mejores prestaciones? En cuanto, por ejemplo, hablando del material filtrante, ¿qué le podemos poner? Bien, estos filtros son muy similares en precio, aunque sí debo de decir que la fabricación, la calidad de fabricación del OCI 500, aunque no es mala, sí se siente un poquito más sencilla. Ya lo hemos revisado antes, la ventaja de este filtro es que su cartucho es más grande y obviamente esto va a hacer que podamos utilizar más material filtrante si deseamos cambiarlo. Entonces, este filtro de fábrica trae una fibra de densidad media, que es esta que está aquí, pero fácilmente se puede cambiar. Si quisiéramos cambiarla, por ejemplo, lo que pueden hacer es recortar la mitad de la fibra para dejarla aquí y que la fibra haga primero la filtración mecánica, ya para después poner, por ejemplo, canutillos aquí en esta zona, haciendo la filtración muy, ups, pero muy, muy eficiente. Mientras que por este lado tenemos a este filtro Zuni, que aunque sí incluye más piezas por una variedad de funciones, sí que es más pequeño. Por un lado, la ventaja es que es más compacto, eso nos va a quitar menos espacio a la pecera que vamos a utilizar, pero se podría decir que tiene la desventaja de que el espacio que tiene para material filtrante es más pequeño. Entonces, este, al ser más pequeño, incluye una fibra más pequeña, en este caso de densidad un poquito más baja. Aquí está. Y si quisiéramos cambiar material filtrante, podría ser un poquito más complicado, pero se puede hacer perfectamente bien. Lo que pueden hacer, si alcanzan a ver aquí, no sé si alcancen a ver. O que nos hace falta iluminación. Pero aquí tiene, aquí tiene, chéquense, aquí tiene por dentro esta barrera que está aquí. Entonces, si quisieran cambiar el material filtrante, fácilmente pueden deslizar una fibra aquí en esta barrera para que haga primero la filtración mecánica. Y ya después, si quieren filtración biológica o química, puede quedar en la parte de atrás. De esa forma, el flujo que va así, quedaría primero aquí la fibra deslizada sobre la propia barrera. Chéquense, ahí se ve la barrera para que en esta parte puedan poner su fibra. Y en la parte de atrás podrían poner también material filtrante biológico. Ahora, aunque sí se puede poner el material filtrante que ustedes quieran, obviamente el espacio es más pequeño. Chéquense, el filtro Zuni es casi del tamaño del puro cartucho del Ocean Aqua. Así que, bueno, ustedes díganme en los comentarios qué prefieren un filtro más compacto o un filtro más grande, pero más versátil en cuanto al espacio que nos da para la filtración. Vamos a ponerlos a trabajar para ver cuál es su consumo energético y después empezamos la prueba. Bien, empezamos con el Zuni SPF 400. Ya lo conocemos, es un muy buen filtro. Y para que sea igualdad de condiciones, como el Ocean Aqua no tiene los demás accesorios para flauta y demás, voy a poner el Zuni a trabajar con su salida de burbujas para que trabaje más o menos igual. Como pueden ver, el flujo es muy bueno. De hecho, genera bastante buena turbulencia aquí en la superficie del agua y eso yo creo que le da una ventaja sobre el flujo siempre y cuando veamos que sea similar al de Ocean Aqua. Entonces, vamos a ver el consumo energético. Tenemos que... Ops, perdón, estamos en la función equivocada. Voltaje, estamos a 129 voltios. ¡Wow! El voltaje hoy está alto. Tenemos que... Ese es el mínimo, máximo, el tiempo. Aquí está. Tiene un consumo real de 7.2 watts, lo cual es casi lo que dice en la caja de 7 watts. Quiere decir que es muy exacto, 7.2, 7.3 watts, que es muy acertado lo que dice en la caja de 7 watts. Vamos a anotar ese valor y ahora vamos a conectar nuestro filtro Ocean Aqua. Bien, ahora tenemos el Ocean Aqua OCI 500. Ya funcionaron con sus burbujas. Lo interesante es que el diseño de este filtro está hecho para que saque más burbujas que el SUNY, lo cual podría pensarse que va a oxigenar más el agua, ya que rompe con mayor facilidad la tensión superficial que podemos encontrar en la pecera. El flujo yo creo que se ve muy similar. Los dos están cerca de los 500 litros por hora. Ahorita no los podemos medir, pero ya sé, por falta de tiempo, discúlpenme. Entonces, bueno, vamos a ver el consumo energético de este OCI 500, que es de 5.7 watts. Igual está muy cercano a los 5 watts que nos dice en la caja. Vamos a anotar esto. La ventaja de este filtro, aunque es más grande, consume menos energía, lo cual le da una pequeña ventaja sobre el SUNY. Y, bueno, aquí pueden ver el espacio que está tomando de la pecera. Estas peceras, por cierto, son peceras estándares de 19 litros. Y, bueno, ya que tenemos los dos filtros conectados y medimos su consumo real, vamos a iniciar la prueba con nuestras hojuelas para ver cómo absorben y cuál de los dos les gusta más. Bien, aquí están los dos filtros ya funcionando. Como pueden ver, el flujo que van a obtener es muy similar, aunque el diseño del OCI 500, que es este que ven aquí, sí que le permite sacar más burbujas. Este del SUNY sí está literalmente puesto a todo, aunque quite el silenciador, está en lo máximo. Entonces, la ventaja sería ahorita para el Ocean Aqua, que saca más burbujas y eso le permite romper un poco más la superficie para el intercambio de gases. Chéquense, ese es el flujo que genera el OCI 500, mientras que esta es la turbulencia, perdón, que genera el SUNY SPF 400. Entonces, basado en eso, el flujo interno se ve muy similar. Oh, oh. El flujo interno se ve muy, muy similar, pero vamos a ver qué tal absorben las hojuelas. Aquí para esta prueba vamos a utilizar las hojuelas que utilizamos siempre, que son las Caribbean Flicks combinadas con las hojuelas de Tetra Community. Y bueno, no queda más que vaciarlas. Les voy a dejar un rato para que vean cómo se ve el flujo de las hojuelas. Y después dejamos un pequeño timelapse para que veamos cómo lo hicieron a largo plazo. Entonces, vamos a... ¿Qué creen? Se me olvidó llenar los vasos de agua primero. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Así, vamos a llenar y enseguida vaciar, llenar y vaciar. A este todavía le quedan. Ok. Ok, ahí está. Entonces, ya están los dos filtros funcionando. A primera vista lo que se ve es que el flujo es casi idéntico. Realmente no se distingue muy bien uno del otro. Aunque el OC-500, por su cartucho más grande, tiene una superficie de absorción mayor. Luego, luego está empezando a absorber las hojuelas. Mientras que aquí en el SUNY, parece que le está costando un poquito más de trabajo al inicio absorber las hojuelas. Pero bueno, vamos a dejarlos un poquito más de tiempo. Y en el timelapse, para que ustedes decidan cuál de los dos filtros es mejor para sus necesidades. Vamos a ver. Wow, los dos filtros me están gustando mucho en realidad. Si no fuera porque a este se le puede meter mucho material filtrante adicional a lo que trae, o más personalizado, yo creo que definitivamente escogería el OC-I. Pero sí está difícil. Vamos a dejarlos que trabajen. Dejamos un timelapse. Y después vemos los resultados. ¡Muchas gracias por ver el video! Chéquense, ha pasado un rato y tenemos un resultado bien interesante. Por un lado, el filtro OC500 ha recogido la mayor parte de sus hojuelas, solo quedando ese pequeño resto que está por ahí. Mientras que el SUNY SPF400 le ha faltado un poquito de hojuelas, aunque también ha absorbido la gran mayoría. Ahora, si revisan el cartucho del SUNY, todas las hojuelas como la fibra deja un espacio entre la rejilla y entre la fibra. Las hojuelas no se quedan tanto en la superficie como sucede en el caso del OC500. Como pueden ver, la mayor parte de las hojuelas sí están retenidas, pero están en la rejilla. Eso que nos dice, que ahorita que saquemos los filtros, esas hojuelas se van a desprender y van a regresar nuevamente a la pecera, mientras que es menos probable que eso suceda con este filtro SUNY SPF400. Vamos a sacarlos para ver si eso es lo que sucede. Muy bien, vamos a desconectar los filtros para sacarlos del agua. A ver dónde está nuestro medidor de consumo. Vamos a desconectar todo. Vamos a ponerlo por aquí, aparte, antes de que algo haga corto y me electrocute. Porque un día voy a hacer un detrás de cámaras. Hay veces que tiro el agua por acá, por allá. Afortunadamente, nunca he hecho corto nada, pero definitivamente creo que sí debería pensar en ser más cauteloso. Bien, entonces vamos a sacar los filtros, empezando por el OC500. La ventaja del OC500 es que la base queda pegada. Entonces, de esa forma podemos sacarlo cuidadosamente. Chéquense esto. Chéquense, no sé si están viendo. Una gran parte de las hojuelas se ha regresado a la pecera, ahorita que sacamos el filtro. Y eso es más o menos lo que esperábamos que fuera a suceder. Porque, pues, ya sabemos, el diseño de la rejilla. Vamos a ver si le pasa lo mismo al SUNY, ahorita que lo desprendamos. Este filtro se desprende un poquito más brusco, ya que los chupones van integrados al chasis. Pero vean lo que sucede. Casi nada de hojuelas, un pequeño porcentaje nada más. Son las que han reingresado a la pecera, ya que el diseño hace que el espacio que queda entre la rejilla y la fibra, no permite que, ahí está, no permite que las hojuelas regresen. Obviamente, en una situación normal, no vamos a estar echando hojuelas a la pecera. Y esto probablemente ni siquiera tenga que ver con el resultado final del rendimiento de estos filtros. Bien, ahora, espérenme, vamos a cambiar la posición. Ok, vamos a quitar los cartuchos para ver cómo ha absorbido. Ok, creo que debía haber vaciado un poquito más de agua. Bien, entonces, esta es la fibra de nuestro filtro Resum. Ay, yo con mi Resum, perdón. Con nuestro filtro SUNY SPF 400, ha absorbido bastante bien, sobre todo en la parte frontal, que está más cerca de la rejilla de entrada. Entonces, sí que ha absorbido bastante bien. Aquí está. Y ahora vamos a ver el filtro OCI 500. Vamos a quitar la tapa y retiramos la esponja. Y vemos que también la absorción es buena, pero obviamente ya sabemos que todas estas hojuelas se han desprendido del filtro. Eso en una situación normal de vida diaria, yo creo que no va a pasar, porque obviamente no vamos a estar sacando la fibra cada 15 minutos para ver todo lo que absorbió. Entonces, yo creo que esto solo sucede en las pruebas de hojuelas, ya que obviamente es poco tiempo el que están funcionando. Son demasiadas hojuelas y es normal esto que está sucediendo. Como pueden ver, en este filtro OCI 500, las hojuelas las absorbe en toda la superficie, ya que la rejilla tiene entrada por todos lados, incluyendo la parte de abajo, mientras que nuestro filtro SUNY solamente tiene rejillas aquí y aquí. Ahora, ustedes díganme cuál filtro de los dos les gusta más. Pero yo personalmente, miren, por el lado de resistencia, me gusta mucho SUNY, porque SUNY siento que es una marca más duradera que Ocean Aqua. Y viéndolo de ese lado, es probable que este filtro a largo plazo duraría más tiempo que este. Pero en cuanto a diseño, me gusta mucho más el OCI 500, porque el cartucho es grande, tiene una gran cantidad de fibra. Chéquense nada más, ese es obviamente el espacio que tenemos. El equivalente a la fibra, un poquito más en el SUNY, porque la fibra no ocupa toda la superficie. Pero el diseño es fantástico. Este filtro se puede modificar sin mayor problema, agregando mucho material filtrante, sin perder tanta filtración mecánica de la fibra. Mientras que este está más limitado por su tamaño. Entonces, yo diría que es un empate, pero ustedes déjenme en los comentarios cuál de los dos filtros consideran que sean mejor, cuál de los dos utilizarían. Y si tienen alguna experiencia con alguno de estos filtros, díganme cuál es el que les gusta más y por qué les ha gustado tener un filtro de esa marca. Amigos, les agradezco mucho que hayan estado en este video. Disculpen que hoy no mandé saludos. No sé dónde quedó mi archivo de Google Keep, pero voy a estar contestando comentarios para guardar los saludos nuevos a mandar. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que estén todos súper bien. ¡Gracias por ver el video!